El primero de los casos hoy nos llega de parte de María La Sala y el tema que ella quiere abordar con nosotros es el tema de las cámaras de seguridad en las áreas comunes. Ella pregunta que si un propietario puede legalmente instalar una cámara de seguridad que visualice las áreas comunes del pasillo y además las puertas de otras propiedades, de otros propietarios. Esto puede llegar a constituir acoso o violación al derecho de la privacidad. Vamos aquí primero al marco legal, como siempre empezamos, estas respuestas y nos encontramos con el artículo tercero que nos habla del uso y disfrute de cada apartamento y hay unas normas a las cuales estará sometido. La primera de esas nos dice que todo propietario debe respetar las instalaciones generales y en provecho de los demás propietarios. Además de eso, que no puede realizar ningún acto que pueda perturbar la tranquilidad de los propietarios o que amenacen su seguridad. Esto justamente creo que son las dos normas que pudieran limitar la instalación de esas cámaras porque creo que lo hace por su propia seguridad, desconocemos las razones por las cuales lo hace. En todo caso, creo que la instalación de las mismas debe hacerse en su puerta, en su pared. Vamos a hablar de algo, las paredes en los condominios tienen como una dualidad. La parte interna pertenece al propietario y la parte externa pues pertenecería a las áreas comunes porque es una suerte de medianería. Si yo instalo esa cámara dentro de mi reja que viene a ser mi propiedad, esa cámara debería solamente enfocar para el acceso interno a mi inmueble y un área que no perjudique la actividad de otras copropietarias. Y no porque pueda constituir un acoso o violación a la privacidad, sino que justamente ese es el espacio que le pueda pertenecer. Tal vez en otras ocasiones pudiéramos contratar o traer al programa un experto en cámaras de seguridad o un experto que trabaje con derecho penal para ver hasta qué punto una intromisión de este tipo visual puede constituir una violación a la privacidad. En todo caso, dentro del marco legal de la propiedad horizontal, que es lo que manejamos nosotros acá, nosotros podemos observar que las limitaciones a la instalación de las cámaras están dadas dentro de lo que establece el artículo tercero de la ley de propiedad horizontal y ese es el norte que debe perseguir cualquier persona que vaya a instalar su cámara. Vamos a ver.